¿Qué es la EXNA? Es la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Además de ellos, la violación de sus derechos humanos con fines económicos y sexuales. Los niños, niñas y adolescentes, que generalmente son víctimas, sufren de violencia intrafamiliar, violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras vulneraciones. Desde la institucionalidad, hay una ruta establecida y entidades a las cuales usted puede acudir en caso de enterarse que algún menor está siendo sometido a un tipo de explotación sexual y comercial. En caso de que algún niño o niña adolescente sea víctima de explotación sexual o comercial dentro del municipio, puede acudir desde tres puntos. Estamos desde el área de la salud, en cualquier entidad prestadora de servicios en salud, donde se puede activar esta ruta de atención. Estamos desde el área administrativa, acudiendo por todos los canales de comunicación o de forma presencial, con comisarías de familia y defensoría de familia. Y desde el área judicial, se puede acudir ante la Fiscalía General de la Nación para hacer la respectiva denuncia y la activación de la ruta. Evitar la indiferencia y denunciar. Ese menor, cuyos derechos están siendo vulnerados, puede ser su hijo, sobrino, nieto, etc. Incluso está la opción de que su identidad sea reservada y la denuncia quede en anonimato. Cualquier persona, bien sea la víctima directa, el representante legal, papá, profesor, cualquier persona puede acercarse a hacer la denuncia, incluso también se puede hacer de forma anónima para que no se tenga ningún inconveniente como en el tema de la intimidad y se inicia todo el protocolo de atención en cualquiera de las tres rutas. Bueno, dentro del municipio tenemos varios casos. No lo tenemos todavía porcentualizado, pero sí es más común de lo que nos imaginamos. En este momento podemos hacer un indicativo de que aproximadamente por semana se está recibiendo una denuncia en comisaría de familia. Sin embargo, es importante anotar que hay otras entidades que también activan este tipo de rutas y que manejan sus propios indicadores, pero sí es muy común. Gracias.